Tuvimos el honor de visitar a un personaje muy emblemático de Nombre de Dios, que prepara y vende deliciosas nieves de garrafa. Pero mejor que se presente él. Sí, mi nombre es Ricardo Irigoyen Manzanares, las nieves del Profe Rica. Esto es Honde Comer. Llegamos aquí gracias a esta ZS de EMG, en su versión Elegance, con transmisión automática de 8 velocidades, techo panorámico y 6 bolsas de aire para viajar seguros. En esa foto aparece el señor Rodolfo Irigoyen Díaz, que fue mi papá. Él inicia en los años 50, haciendo un preparado, le fallaba la primera, pero poco a poco él fue perfeccionando el producto que hasta hoy se sigue ofreciendo. En esa foto aparezco yo, inicio a los 10 años de edad. Esa foto me trae más que nada un sentimiento muy especial. Son alrededor de 183 sabores ya contabilizados. La clave del éxito de nuestro negocio es la cordialidad como se trata al cliente. Si va a ser de beso, que lleve sus besotes ahí bien colocados, bien puestos, pues cómo no, con amabilidad. Un pequeño detallito, ojalá sea de su fino agrado. Más que nada y el gran respeto, si no te gusta pagas doble, acuérdate nada más. Cotorreo con la gente, hago más que nada que con humor tenga sabor mi producto. Mira nomás Carmen, se nos perdió la cadenita. Pero no solo eso, el profe Rica nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos un poco del proceso de elaboración de sus nieves. Utilizando una garrafa de madera, hielo y dentro del bote de acero inoxidable, nosotros colocamos el preparado ya sea de leche o de agua. Y empezamos a echarle capas de hielo y sal y a través de la fricción, alrededor de unos 30, 40 minutos de trabajo en el bote de acero inoxidable, dando vueltas y vueltas, vamos obteniendo el producto que nosotros vamos a ofrecer al público. El favorito de la gente ahorita es el piñón, la guayaba, guayabate, la cocaza, que es un producto muy rico, hecho de coco como su nombre lo dice. Pero por el que viene la gente específicamente es por el de crema de mezcal. Las nieves las encuentras entre semana en un carrito por las calles de nombre de Dios. Y todos los domingos a partir del mediodía en la plaza de nombre de Dios, junto al kiosco. No tengo sucursales, hay quien se dice que son las mismas nieves del Profe Rica y definitivamente las nieves del Profe Rica se venden nomás aquí en nombre de Dios. Mi nieve, yo los invito a que vengan y la prueben, que la disfruten y comprueben lo que la gente dice, que es un producto muy bueno. Agradecemos a MG por la ayuda de elaboración de este video. Esto fue Andacomer, desde el nombre de Dios Durango, nos vemos hasta la próxima.